Fueron los titulares, conozcamos a continuación lo que es la noticia, y es que según la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Televisión por Cable para Centroamérica, la piratería de cable operadoras ilegales genera al azar pérdidas por más de 150 millones de quetzales. La piratería de cable operadoras ilegales genera una pérdida de más de 150 millones de quetzales al azar, dicen funcionarios de la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Televisión por Cable para Centroamérica, APRODICA. Esta situación impacta a empresas internacionales. Guatemala está perdiendo 150 millones de quetzales cada año en impuestos que se dejan de percibir, porque estas personas que practican la piratería no están reguladas o en la formalidad. Esto es entonces una pérdida para Guatemala como gobierno. Y luego de eso está la cifra que dejan de percibir ya en la industria, los programadores que es alrededor de 30 millones de dólares cada año también por derechos que no se pagan. Al respecto, representantes del Ministerio Público dicen que investigan a 12 estructuras que se dedican a la creación de empresas pirata. Una de ellas se encuentra en Honduras. Por cuestiones de investigación, tengo entendido que procesos abiertos tenemos alrededor de 12 en investigación. Uno que es a nivel transnacional, que se está cometiendo en un territorio en específico y que proviene la señal de, vamos a hablar, vamos a hablar propio de Honduras, viene la señal de Honduras y recae acá la retransmisión. Entonces, hablaba de algún inicio contigo de que la retransmisión ilegal ya es un fenómeno que trasciende, un fenómeno considerado con relación a la mutación que tiene, por así decirlo, de que ya es un fenómeno transnacional. Según Aprudica, a nivel nacional operan más de mil cableoperadoras. De esa cifra, 505 están legalmente registradas. Reporta José Luis de León y Daniel Collín.